Desde pequeño me gustó el bobollón, mi hermana me decía que no estará mejor La vida tiene cosas que no se pueden cambiar, arreglando mi mundo, intentando volar Seguro de todo el cifra está en el real No gana para el discurso, la pobre mujer, la cena, el perro se la ha vuelto a comer Desde sinvergüenza, ¿dónde estará? Decía mi madre cuando se iba a festar Yo, mientras tanto, tirado en el bar A mí me mola el rock and roll Unas cosas peleando porque no me sé, o por legalado me decía joder A nadie le gustaba mi manera de ser, y yo desesperado empecé a caminar Desde ese momento no pude parar Solo pull-roll Solo pull-roll Solo pull-roll Solo pull-roll Solo pull-roll A mí me mola el rock and roll Solo pull-roll Solo pull-roll A mí me mola el rock and roll A mí me mola el rock and roll ¡Gracias!